Y seguimos en la frecuencia del amor Mi nena, ¿qué nota? Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá está en verte flores en tu nombre escribir Y en canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, yo quiero endotrizarte Volverte y apagarte, hasta el cielo bajarte Taparte al oído y ver tus piedras al erizarte Levarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso en la boca Sueño con tocarte, picarte la ropa Yo conjuntamente tu cortes y costa loca Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Te tengo un placer, cada uno de tus sueños conoces Hablar juntos hasta el amanecer Que vea mi mujer, ser yo lo único que te dé placer Cada día de mi vida yo poder depender Hoy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá está en verte flores en tu nombre escribir Y en canciones de amores pa' que pienses en mí Hoy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá está en verte flores en tu nombre escribir Y en canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y en canciones de amores pa' que pienses en ti Me gusta hacer en ti Te vuelvo a enamorar Me no sé a qué hacer más Y en canciones de amores pa' que pienses en ti Y en canciones de amores pa' que pienses en ti No me pedías para ganar Hoy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti, a casa en verte flores, en tu nombre escribir Y en canciones de amores, pa' que pienses en mi, voy buscando una lady, como tu la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti, a casa en verte flores, en tu nombre escribir Y en canciones de amores, pa' que pienses en mi, como yo pienso en ti Quiero que te enamores, como estoy yo de ti, a casa en verte flores, en tu nombre escribir